Del barrio Belén, San Bernardo, en Medellín, a las pasarelas de París. Mi vida siempre estuvo desde la casa del colegio y desde el colegio de la casa en el mismo barrio. Mi vida vino a cambiar este año. Ella es Valeria Echeverry, la modelo colombiana de 16 años que firmó con Dior. El plan desde siempre fue iniciar mi carrera con un debut internacional con una buena marca. Firmé primero con Primo en París, que son la gente que estoy en este momento. Ellos me promocionaron con Dior, les dieron la propuesta de mi perfil y les quedé buscando un montón. El director de una agencia de modelaje la descubrió a los 12 años mientras hacía unas compras con su mamá. La alimentación es algo súper importante, pero siento que es muchísimo más importante la salud. Yo antes patinaba, jugaba a los cestos, siempre me gustó mucho el deporte. Terminó décimo en el colegio, se graduará de manera virtual y siempre ha tenido el acompañamiento de sus padres. Principalmente la que me acompaña a todos es mi mamá, ella siempre me ha acompañado a los castings, a las fotos, a todo. Ella siempre ha estado ahí conmigo. Y mi papá siempre me ha apoyado a la hora de viajar, siempre ha confiado en mí, ha dado a ser feo. No es voluptuosa, no tiene cirugías, habla inglés y estudia francés. Mi mayor fuerte ha sido mi estatura, mi 1.81 y en realidad es el mayor fuerte que tengo, que soy súper delgada y súper alta. ¿Quiere profesionalizarse en finanzas o ser piloto? Porque tiene claro que puede llegar mucho más alto en la vida. Para más, Semana.com